Empecé pues con las molestias normales que me imagino que empezamos todos los que tenemos problema de cadera a limitarme un poco mi vida normal de caminar, pasear, viajar. Yo soy operada de ambas caderas. Miedo de quedar con alguna limitación nunca he sentido, ni en la primera ni en la segunda. Ya en el momento que uno entra a cirugía, ya que cierran los ojos y que quede vivo y listo. La recuperación perfecta. Estoy en este momento con toda mi vida normal, mi actividad y el cambio, sí, total. Es que si uno no tiene dolor, ya la vida cambia. A mí me hace mucha falta, pues, o sea, que te atiendan bien, que te quieran, que te contemplen. Todo eso es importantísimo y eso lo recibo de la Santa Fe. ¡Ay, no puede ser! Seguridad, tranquilidad, paz. Entonces, pues, todo con un médico de esa calidad humana y profesional, pues, es una garantía para un paciente. He tenido muchas experiencias y para mí todas han sido buenas, la verdad. La atención, cómo me sentí. De todo, desde que llego a la Santa Fe me siento como en mi casa, la verdad.